Hola que tal gente de YouTube, soy Sebastián, recalme y hoy te traigo un vídeo de cómo implementar el socket con su servidor y cliente respectivamente Bueno, antes de que nada, si estás viendo este vídeo antes de la parte 1, te recomiendo que vayas a verlo Pues ahí hablo de cómo y te muestro cómo instalar todas las cosas necesarias para que nuestro servidor compile, ¿ok? Porque esto no es llegar y compilar de inmediato como cualquier programa, ¿ok? Necesita hacer ciertas cosas, ¿ok? Así que, bueno, en la descripción te dejaré el vídeo parte 1 Y ahora, bueno, vamos con la parte 2 En la descripción te dejaré una fuente en la cual está de donde yo saqué todo esto, ¿ok? Pero en este vídeo te voy a enseñar a cómo implementar esa fuente que yo tengo, que es esta que tengo aquí Por ejemplo, este es el servidor Transformarlo a clases, ¿ok? Hacerlo orientado a objetos ¿Para qué? Para que si tú vas a hacer un videojuego o lo que sea, te sea mucho más fácil usarlo Porque lo vamos a dejar de tal forma que tú cuando lo manipules solamente vas a enviar y recibir datos a través de un comando enviar y recibir ¿Sí? Y así también te vas guiando de cómo está estructurado este programa, cómo funciona, ¿ok? Así que, bueno, vamos a partir creando la class Perdón, tengo todo con mayúsculas, no sé por qué La class servidor Vamos a ponerle server mejor Voy a hacer la pública Y aquí voy a poner las variables necesarias Voy a hacerla pública para que sea todo más fácil, ¿ok? Y rápido Bueno, estas son variables que hay en el servidor En el socket No te voy a explicar específicamente qué hacen cada una Sí, quizás ciertos puntos específicos, ¿ok? Si tú vas a hacer una presentación o algo en tu universidad o lo que necesites Te recomiendo que averigües qué hace cada una, ¿ok? Pero no voy a adentrar en eso para no hacer el video más largo Aparte que esto yo lo hice hace un tiempo y no recuerdo tan bien qué hace específicamente cada una Pero obviamente sí lo supe en su momento y por lo tanto sé cómo funciona bien esto, ¿ok? Así que, bueno, esas son las variables Y también este de acá que se llama buffer Ahora vamos a hacer el constructor de server Y aquí vamos a poner hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí Todo esto va a ir en el server Y aquí vamos a traducir Ok Vamos a hacer todo esto más cortito Ok Y aquí Cliente conectado Sí Perfecto Esto va a ser el constructor Y nos va a decir Va a establecer la conexión con el cliente Ahora Voy a poner La función recibir Perdón De tipo void Recibir Bueno, este Este recibir Ustedes también lo pueden poner con un tipo de datos Si desean retornar Yo en mi caso Solo voy a mostrar Voy a hacer como una especie de chat ¿Ok? Que es como lo más fácil para hacer en esto Que es para demostrar que funciona ¿Ok? Bueno Aquí tenía que cortar todo esto Ya lo voy a borrar de aquí Porque ya lo usamos Aquí me faltó cerrar este if Perfecto Al recibir Aquí ocupamos Esto de acá Ok Control C Control V Bueno Voy a reducir esto El cliente dice Y Bueno Esto aquí Lo que hace Este Es Yo no sabía para qué funcionaba esto Y bueno Lo que hace Es que Resetea el arreglo buffer A cero ¿Ok? Esto lo que hace es Bueno Indica qué variable es la que vamos a manipular Qué le vamos a poner Y en cuanto De En qué Qué número Va a ser Del arreglo Que vamos a ponerle Esta cantidad ¿Ok? O sea El size of Es todo el tamaño del buffer A todo el tamaño del buffer Le vamos a agregar Ceros ¿Ok? O sea que A lo largo de todo el arreglo Van a haber puros ceros Esto es para Resetear la variable Más que nada ¿Ok? Ahora voy a poner Voy Enviar Bueno En la Fuente Que Que les dejé No No aparece un comando Enviar ¿Ok? Esto aparece solamente En el cliente Pero yo voy a hacer que Sea una conexión viceversa Así que voy a sacar de aquí Esta función Send Y la voy a poner Aquí ¿Ok? Que este es como El contrario a esto ¿Ok? Bueno Antes del send Voy a crear Hacer un save En realidad Bueno Primero un save Escribe El mensaje A enviar Voy a hacer Y hacer un save De La variable Buffer Es una variable Que está en toda esta clase ¿Ok? La enviamos Y luego voy a hacer Resetearla ¿Ok? Resetear la variable Ahora voy a hacer La función De Cerrar Close Socket Perdón No Me faltó Declarar La variable Voy Cerrar Socket Bueno También me gusta Dejarlo así Porque así Sé Donde están Los Corchetes Cerrar Socket Y lo mismo Que Aparece Por acá Y voy a ponerle aquí Cliente Desconectado Socket Cerrado Perfecto Bueno Ya tenemos Nuestra Clase Servidor Voy a limpiar El main Y bueno Como pueden ver Aquí está Yo esto se lo dejaré En la descripción Y obviamente Vamos a hacer Un main Para Poder usar esto ¿Ok? Así que Bueno Voy a Primero declarar Un objeto De tipo Server ¿Por qué me lo escribió Con minúscula? Yo no sé Server Servidor Es igual a New Y vamos a Aquí ejecutamos El constructor Server Al ejecutar El constructor Obviamente Se establece La conexión Con el cliente ¿Ok? Ahora voy a hacer Un while Un while True Esto es para Hacer rápido Una demostración Y Bueno Voy a hacer Que el cliente Primero nos envíe Un mensaje Por lo cual De Servidor Voy a ocupar El comando Recibir ¿Ok? Y de Servidor Ahora El comando ¿Cómo lo nombré? Enviar ¿Dónde voy a enviar Un mensaje Al cliente? Y bueno Ahí va a estar Rotando Todo el rato Y en el cliente Vamos a hacer Ahora La clase Cliente ¿Ok? Bueno Como pueden ver Ahí Bien está Estructurado Aquí Se construye Y se establece La conexión Del socket Estos son Comandos Para recibir Datos Del cliente Estos son Comandos Para enviar Datos Al cliente Y con esto Se cierra El socket ¿Ok? Bueno Ahora vamos a hacer La clase Cliente Con el client Ponerlo En Public Y aquí copiamos Las variables Control V ¿Qué me falta aquí? Buffer ¿Dónde dejé buffer? Ahí está Buffer Poner Otro Lex Esto Y voy a borrarle Todo esto De aquí Ok Tenemos buffer Entonces voy a borrar Las cosas Que vayamos Ya agregando A nuestra clase Ok Y bueno Aquí Simplemente Tenemos que Reemplazar Por la IP Que sea De nuestro Servidor Que luego De que implemente La clase Les voy a decir Cómo hacerlo Voy a borrar Esto de aquí Bueno ya tenemos Esto Ahora voy a hacer El constructor El constructor De client Y esto Va a ser tan simple Como agregar Esto Hasta aquí Conectado Al server Aquí me faltó algo Creo A ver Aquí falta algo Que es Adr. Sin Yón bajo Family Creo que era esto Es igual a Af Yón bajo Inet Bueno esto Bueno esto Debería aparecer No esto Estaba con mayúsculas Esto debería aparecer En el servidor Aquí A ver Si así tal cual es Bueno eso Hay que agregarlo Porque si no No nos va a funcionar Ahora voy a hacer La función De Enviar Y bueno La función Enviar Va a ser tan simple Como En el servidor Poner Mensaje 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 Enviado Y ya estaría Ah nos falta A Insertar El mensaje Escribe El Mensaje A Enviar Poner Sein Sein Dis Buffer Sein Dis Buffer Sein Enviamos Mensaje Enviado Y ahora Voy a Hacer Un Menset El Menset Lo voy a copiar De acá Control C Control V Ahora voy a hacer La Perdón Aquí me faltó El tipo De De Dato Que retorna Aquí retorna Vacío Ahora voy a hacer Void Recibir Recibir La cual Va a usar Bueno aquí no tenemos La función Recibir Así que Esta va a ser Muy parecida Hasta acá Solo que Vamos a cambiar Aquí Un pequeño Datito Si Bueno aquí El cliente dice De partida No va a ser El cliente Sino El Servidor Dice Y aquí No va a ser Client Sino que va a ser Server Con minúscula Que es la variable Que tenemos acá Ok Falta algo Si Falta cerrar Void Cerrar Que en este caso No la vamos a usar Pero Es importante Que la tengan Si van a hacer Un proyecto grande Ok Perfecto Ups Socket Cerrado Cerrado Ok Y aquí en el main Vamos a hacer Algo muy parecido Al anterior Que va a ser Un while No perdón Primero hay que Declarar El objeto De tipo Client Client Cliente Es igual Para ejecutar El constructor Y que se haga Nuestro Cliente Ahora Voy a hacer Un while True Para Enviar y recibir Mensajes Todo lo que quiera Ture No No es Ture Es true Me gusta Dejar esto así Y bueno En el Cliente Quiero ejecutar Primero Dijimos que Cliente Iba a hablar Primero No Si Recibir Entonces aquí Se ejecuta Primero Enviar Es importante En estos programas Tener la relación De que un programa Interactúa Directamente con el otro O sea que si yo acá Pongo Recibir Este programa Va a quedar Esperando A que este programa Le envíe un dato Ok Por eso primero Acá se envía Enviar Para que se corresponda Con este Entonces Acá uso Cliente Recibir Perfecto Creo que ya estaríamos Ah no Falta aquí Esto de acá Que IP Es la que se pone acá La del PC Al cual nos vamos a conectar Ok La que tiene El servidor Si Bueno En este caso Yo voy a hacer Que esta sea El servidor Y luego Este archivito Que es el cliente Se lo voy a pasar A otro computador Lo que tiene Este programa De Codeblocks Es que no No puede Compilar dos programas Al mismo tiempo Ok Por lo cual No lo podremos ejecutar En el mismo computador Pero yo les voy a hacer Pregamos Config Nos van a aparecer Muchos datos De nuestro PC Y Nosotros copiamos La IP local Ok Y la pegamos aquí Vamos a dar en Control Control S Para que se guarde Todo Control S Control S Voy a pedir cargar Y bueno Aquí va a estar todo Vamos a ver Que compila Nuestro server Bueno se está demorando Y dice Escuchando para Conexiones entrantes Ok Bueno ahora les voy a hacer La demostración Del Cliente de servidor Ok Bueno debido a lo largo Que me salió este video He decidido dejar La demostración Del cliente de servidor Para la parte 3 Ok La cual podrán encontrar En mi canal De Estudiando con Sebastián Que es donde subiré Videos De estudio Ok También incluirá Programación Matemática Y física Ok Por lo cual nos vemos En el video Parte 3 Si te gustó Por favor no olvides Dejar tu like Y tu comentario Para saber si te funcionó O cualquier duda Que tengas Y recuerda Que cualquier kit Crítica Mientras Sea Con respeto Y ojalá Constructiva Será bienvenida Y te la responderé Mientras pueda Y la vea Ok Nos vemos En un próximo video En la parte 3 Jajaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!